¿Está Nicky? ¿Qué pasa, tío? ¿En serio? Dile a alguien que me avise cuando salgas del quirófano, ¿vale? Tienes que ir con él. Ricky es vuestro amigo de toda la vida. Todos los detalles cuentan, amigo. Ha funcionado. Atlantic City nos espera. ¿Por dónde vamos? Ricky vuelve a tener cáncer. ¿Por qué tiene que ser cáncer? La gente se va a preocupar, ¿no? Sí, y eso nos llevará directos a la liga de béisbol. Por Ricky está Nicky. El mejor amigo que no tenemos. Mi hijo va a nacer seis semanas antes. Yo nací seis semanas antes. ¡Oh, mierda! ¿Se puede saber dónde narices estabais vosotros? Hemos llamado a todos los hospitales y no había ingresado ningún Ricky está Nicky. Solo hemos dicho una mentira. Cientos y cientos de veces durante un montón de años. Si descubre la verdad, se acabó mi matrimonio. ¿Y si contratamos a un actor que interprete a esta Nicky? Ro Hart Rod, el mejor imitador de Rockeros y sus canciones picantonas. Un número entero de cabo a rabo lleno de temazos y lefazos. Gracias por venir, damas y caballeros. Estoy empalmado de estar aquí. Esto es una mala idea. No me jodas. Llevo días pasando el mono del alcohol. Ricky está Nicky ya no bebeos, ¿acordáis? ¡Joder Rod! No es lo que creéis. Es meado. Quiero que reconozcas que Ricky está Nicky no existe. ¡Familia! Ricky, este es Ted Summerhase, mi jefe. Encantado, Ted. Me gustan tu traje y tus injertos. ¿Los injertos? El pelo es injertado, ¿no? Este es mi pelo. Vamos a perder el curro. Menuda noche, ¿eh, tíos? Quedé impresionado con vuestro amigo, Stan Nicky. Sí que los tiene bien puestos, el muy cabrón. Por eso lo he contratado. Es genial. ¿Usted ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Lo puede repetir? No podemos perderle de vista. No solo me perdí en nacimiento de mi hijo, dejé que un imitador porno de Peter Franto le recortase... Ya está. Stan Nicky, eres un fenómeno. Se acabó el numerito, Rod. Soy Ricky. Ricky Stan Nicky, no existe. Mi trabajo era una mierda, pero ahora tengo todo esto. ¿Eres un impostor? ¿Qué quiere decir? Tenemos que librarnos de él. Cada vez que intenta enfatizar algo, es como si se metiera una polla en la boca. Es verdad, me cago en todo. Para sostener. Parece que estoy cogiendo los huevos. Es verdad, me cago en todo.